De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Nos despedimos con un par de canciones porque la tarde y la noche es muy larga. Agradezco infinitamente al Rodafés por la invitación, a mi hermano Rodrigo Rojas por compartir estos meses de canciones, de carretera, de muchas cosas. De verdad, qué placer. Gracias por cantar con nosotros. Me hacen y nos hacen muy felices. Entonces, ojalá se sepan esta canción y la puedan cantar conmigo. Juré que mi corazón se había cerrado para no volverse a enamorar. Que mi alma se quedaba clausurada para quien quisiera entrar. Juré que por amor no volvería a llorar. Juré que mis manos que con fuego acariciaba no lo haría nunca más. Que mis ganas y mis besos ya no harían nada en contra de mi voluntad. Juré que a mí el dolor no volvería a llegar. Juré que después de ser un baleco a la deriva, llegas tú para adueñarte de mi vida. Juré porque nunca pensé que el amor volvería algún día. Nunca me imaginé que al mirarte me rescatarías. Me llenaste de fe y esperanza cuando me moría. Juré, pero cuando juré por desgracia no te conocía. Si no fuera por ti un juramento lo rompería. Qué fortuna salir de mi error y saber que eres mía. Juré que mis manos que con fuego acariciaba no lo haría nunca más Que mis ganas y mis besos ya no harían nada en contra de mi voluntad Juré que a mí el dolor no volvería a llegar Y después de ser un barco a la deriva, llegas tú para adueñarte de mi vida Juré porque nunca pensé que el amor me volvería algún día Nunca me imaginé que al mirarte me rescatarías Me llenaste de fe y esperanza cuando me moría Juré, pero cuando juré por desgracia no te conocía Si no fuera por ti un juramento no lo rompería Qué fortuna salir de mi error y saber que eres mía ¡Carlos Carrera! ¡Carlos Carrera! Juré 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 Juré